Hola papá Y no aguanto las ganas de llorar Aunque tú no lo puedas entender Dime qué vas a hacer con tanto amor Que guarde mi pecho para ti Que nació tan fuerte como el sol Y no se marcha con su partir Antes de conocerte te extrañé Y en mis sueños te veía llegar Tú fuiste esa luz de anochecer Que en la mañana querías mirar El buzo que hay en mi interior Desbordé mi corazón Ya no deja de cantar Ya no deja de cantar Le pido a mi Dios que sea la luz de tus ojitos Y el buen sendero por donde debas andar Cuando quieras hija dar tus primeros pasitos No tengas temor que yo te enseño a caminar Cuando quieras hija dar tus primeros pasitos No tengas temor que yo te enseño a caminar No tengas temor que yo te enseño a caminar Princesita de mi alma y de mi ser Piedacito del cielo en mi vivir Un castillo de rosas pude hacer Solo con mirarte cerca de mi Dime que vas a hacer con tanto amor Que guarde mi pecho para ti Que nació tan fuerte como el sol Y no se marcha con su partir Antes de conocerte te extrañé Y en mis sueños te veía llegar Tú fuiste esa luz de anochecer Que en la mañana quería mirar El hueso que hay en mi interior desborda Y mi corazón ya no deja de cantar Ya no deja de cantar Le pido a mi Dios que sea la luz de tus ojitos Y el buen sendero por donde debas andar Cuando quieras hija dar tus primeros pasitos No tengas temor que yo te enseño a caminar Cuando quieras hija dar tus primeros pasitos No tengas temor que yo te enseño a caminar No tengas temor que yo te enseño a caminar Y me saco el nombre de tus primeros pasitos Y mi corazón ya no te enseño a caminar Y me saco el nombre de tus primeros pasitos Y me saco el nombre de tus primeros pasitos